En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos muy queridos, el Papa Francisco ha querido que este año esté sellado por la palabra misericordia. Es una palabra que caracteriza el ser divino, y es una palabra que describe bien el retrato del cristiano. Lo propio nuestro es la misericordia. ¿Qué significa esta palabra? Es bueno recordarlo. Esta palabra está compuesta de otras dos. Misericordia, en latín, quiere decir aquella persona que es pobre, necesitada, o que está en una mala condición. Misericordia. La palabra cor, cordis, en latín quiere decir corazón. O sea que la palabra misericordia habla de los pobres y habla del corazón Misericordioso es aquel que toma la pobreza de otro y la hace suya Es decir, le duele lo que otro está viviendo Carga en su corazón lo que otro está padeciendo La misericordia es el gran atributo de Jesucristo Que describe como raíz de su acción la compasión Por ejemplo en aquel pasaje en el que dice Que se conmueven sus entrañas Porque la gente está como ovejas sin pastor La única explicación de la vida de Cristo es la misericordia Cada vez que preguntamos a Jesús ¿Por qué? La única respuesta es Porque te amo Porque los amo Esa es la única respuesta En este sentido La palabra misericordia Nos lleva al centro del misterio de Cristo Si yo le pregunto a un comerciante ¿Por qué te levantas tan temprano en la mañana? Él dice Porque amo el dinero Lo necesito, lo busco, me gusta Si le pregunto a un científico Si le pregunto a un científico ¿Por qué estás fines de semana enteros en tu laboratorio? Él dice Porque amo la verdad Porque amo el conocimiento Si yo le pregunto a un soldado Si yo le pregunto a un soldado ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué pones en riesgo tu vida? Seguramente me responde Porque amo mi patria Amo mi país Y lo defiendo El amor El amor es la respuesta A todo lo que hacemos Hacemos lo que hacemos Por alguna forma de amor Amor al dinero Amor al placer Amor a la familia Amor a la patria Amor al conocimiento Pero lo más hermoso De la vida de Cristo Es que cuando le hacemos Esta pregunta a Cristo Él también responde Por su amor Por el amor que Él tiene Y lo conmovedor Es que el amor Con el que Él nos responde Es amor de misericordia No vino A buscar en nosotros Nada que no tuviera Salvo nuestra salvación Esto lo decimos en el credo Por nosotros Y por nuestra salvación Bajó del cielo Se encarnó seis hombres De las entrañas de María Por nosotros Y esto Esta es la buena noticia Este es el Evangelio Que alguien Hizo todo Por mí Porque me amaba El apóstol San Pablo Es de los primeros En hacer suya Esta verdad Que proclama Hermosamente En el capítulo segundo De su carta A los Gálatas Dice San Pablo Refiriéndose a Cristo A quien ni siquiera Había conocido Físicamente Dice San Pablo Me amó Y se entregó Por mí Y cada uno De nosotros Tiene el derecho De repetir Esa frase Es más La vamos a repetir A ver Vamos a decir Después de mí Por favor Cristo me amó Y se entregó Por mí Yo creo Que se puede decir Con un poquito Más de alegría Porque yo creo Que estos son Los salvados Más aburridos Que he visto yo Cristo me amó Y se entregó Por mí ¿Cómo es? Cristo me amó Esto se está filmando Para transmitirlo Por internet Ustedes con sus voces Están ayudando A evangelizar A las personas Que van a ver esto Y créanme Que son miles De personas Las que están Viendo estos videos Así que Ayúdenme a evangelizar Tienen que decir Fuerte Allá por ejemplo Esa señora Que está allá En la última esquina Tiene que oírse También tu voz A ver cómo es Cristo me amó Y se entregó Por mí La última vez Cristo me amó Y se entregó Por mí Ahora ustedes Solos ¿Cómo es? Cristo me amó Y se entregó Por mí La única Explicación Del esfuerzo De Cristo De sus discursos Elocuentes De sus milagros Maravillosos De sus exorcismos Asombrosos De su caminar Fatigoso Por esta tierra Y sobre todo De su sacrificio En la cruz La única Explicación Es exactamente Lo que ustedes Han dicho Cristo me amó Y se entregó Por mí Esa es la misericordia Está en el centro Mismo del corazón De Cristo Así como el corazón Tuyo Y el corazón Mío Bombea Sangre El corazón De Jesucristo Bombea Misericordia En todo el cuerpo De la iglesia Que es el Cristo Total Según la expresión De San Agustín El corazón De Jesús Impulsa Misericordia Cristo Bombea Misericordia Cuando le rompieron La carne Y salió La sangre Con esa sangre Salió La misericordia Por eso Cuando Cristo Quiso mostrarse A Santa Margarita María Alacoc Y así Empezó La devoción Al sagrado Corazón Cristo Mostró Su corazón Que bombea Misericordia Por eso Hablamos Del sagrado Corazón De Jesús Porque Él Bombea Misericordia Él Impulsa La misericordia En todo Su cuerpo Y su cuerpo Somos Nosotros Unos Siglos Después En la primera mitad Del siglo XX Jesucristo Nuestro Señor Se mostró A otra santa Religiosa El apellido Era Kowalska Kowalska Ese es un apellido Polaco Y ustedes saben Cuál era el primer Nombre de ella Unos saben Otros no saben El apellido Era Kowalska Y el nombre Era Faustina Santa Faustina Kowalska Jesús Le dijo A Santa Faustina Kowalska Que él Quería Que en el Segundo Domingo De Pascua Se recordara Especialmente La misericordia Segundo Domingo De Pascua Quiere decir El gran Domingo Es el de la Solemnidad De la Pascua El siguiente Domingo Se llama El domingo Segundo De Pascua Y le dijo Cristo A Santa Faustina En unas Apariciones Le dijo Que quería Que el Segundo Domingo De Pascua Fuera El domingo De la Misericordia O sea Que este Año Cuando es El segundo Domingo De Pascua Cuando es O sea Que este Día Huele Huele Misericordia Huele A misericordia Porque estamos Ya empezando El segundo Domingo De Pascua Y como se le mostró Jesús A Santa Faustina Kowalska Hay un cuadro Por aquí Que muestra Como se le Reveló ¿Cuál es? ¿Cuál es el cuadro? Es este de aquí Ustedes ven Que hay unos rayos Que salen Del corazón De Jesús Hay un rayo Que es de color Blanco Indica la gloria Indica el agua Del bautismo Indica el esplendor De la santidad Indica que nuestra Casa es el cielo El otro rayo Es de color Rojo Porque es el rojo De la sangre Lo mismo Que en el corazón De Jesús La sangre De hecho En el Evangelio Según San Juan Se nos cuenta Que estando Ya muerto Cristo en la cruz Un soldado Con una lanza Le abrió el costado Y del costado Salieron Sangre Y agua Ahí ves los rayos Sangre Y agua Pero Claro Era algo impresionante Ver brotar Sangre Y agua En su aparición A Santa Faustina Kowalska Cristo Que es tan compasivo Ha querido En cierto sentido Disminuir El impacto Emocional De la sangre Y del agua Y ha hecho De ellos Rayos Rayos De misericordia El corazón De Jesús Entonces Derrama Misericordia Sobre el mundo El corazón De Jesús Impulsa Misericordia Impulsa Misericordia El cuerpo De Jesús Somos nosotros Él es nuestra Cabeza Nosotros Somos su cuerpo El corazón De Jesús Impulsa Sangre De misericordia Sobre todos Nosotros Eso quiere decir Que nosotros Que somos su cuerpo Recibimos El impulso Impresionante El impulso Incontenible De su misericordia Pero a veces Eso no se nota Y sin embargo Hay personas En las que eso Si se nota ¿Cuáles son esas personas? Nosotros los llamamos Los santos ¿Qué es un santo? El santo es aquel Que se ha dejado transformar Por el impulso De esa sangre bendita Así por ejemplo Encontramos entre la primera generación De jesuitas Un hombre generoso Inteligente Grande en el amor Llamado Francisco Javier San Francisco Javier San Francisco Javier Impulsado por la sangre de Cristo Esto es para que conozcas El poder de la sangre de Cristo Impulsado por la sangre de Cristo San Francisco Javier Salió de la Universidad de París Salió de Europa Bajó Por el Atlántico Bajó Bajó Y bajó Hasta pasar por el cabo De la buena esperanza Al sur de África Tú tienes un mapa en la cabeza Estás viendo Pasó por el sur de África Subió 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 Pasó por lo que hoy es Madagascar Pasó por lo que es Somalia Y llegó hasta la India Imagínate ese recorrido Que movía a San Francisco Javier La misericordia Cristo Impulsa desde su corazón La fuerza de la misericordia Y un santo ¿Quién es? Un santo es aquella persona Que ha sido movida Por el amor de Cristo Por la sangre de Cristo Porque la sangre de Cristo Tiene poder Es posible que algunos de ustedes No conozcan el poder de la sangre de Cristo Pero otros sí Si algunos de ustedes aquí Tienen conciencia del poder Transformante de la sangre de Cristo Levante su mano por favor ¿Quién tiene conciencia del poder De la sangre de Cristo? Hay muchas manos levantadas Gracias a Dios Pueden bajarlas Ese es el poder Oye mira este hombre Salió de Europa Le dio toda la vuelta Al continente africano Toda la vuelta oye Llegó hasta la India Hasta la India Llegó San Francisco Javier Eso es un recorrido muy grande ¿Qué lo impulsaba? La sangre de Cristo La misericordia Que está en esa sangre Porque esa sangre Esa sangre va con fuego Una vez que Cristo Ha resucitado Entre los muertos La sangre de Cristo Tiene fuego Y ese fuego Es el que llevan los santos La sangre de Cristo Hizo que este hombre Llegara hasta la India Y una vez que llegó Llegó a la India Se quedó tranquilo Organizó una casa Muy cómoda Y todas las tardes Echaba viento Porque hacía mucho calor ¿Esa fue la vida De San Francisco Javier? No No se quedó tranquilo La sangre de Cristo No nos deja tranquilos Nos pone en movimiento Por eso hay una canción Del famoso Padre Ceciño El padre brasileño Que ha compuesto Tantos cantos hermosos Y dice el Padre Ceciño ¿Quién repite conmigo? Nunca más yo pude ver El mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús ¿Te imaginas que nosotros saliéramos de este centro de convenciones Y pudiéramos llevar ese fuego? ¿Cómo es que dice? Nunca más yo pude ver El mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús ¿La última vez? Nunca más yo pude ver El mundo sin sentir El mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús En el capítulo segundo de su carta a los filipenses El apóstol San Pablo dice Tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Eso es lo mismo que dice la canción del Padre Ceciño Tener los mismos sentimientos de Cristo ¿Y cómo se las arregla Cristo para que yo tenga los mismos sentimientos que Él? Tu respuesta Cristo me da su sangre Que va llena del fuego del Espíritu Santo La sangre de Cristo Que va llena del fuego del Espíritu Santo Hace que yo empiece a sentir A amar A ver el mundo Como lo mira Jesús Eso le pasó a San Francisco Javier Y por eso San Francisco Javier No podía quedarse tranquilo Simplemente echándose fresco Echándose aire en la India Oh que calor hace aquí Ya he hecho mucha misión Ya me voy a quedar aquí Ya, ya, ya basta Ya está bien No Francisco Javier no dijo eso Tú tienes el mapa en tu cabeza Salió de la India Tú sabes el tamaño que tiene la India Lo llaman el subcontinente Porque tiene prácticamente el tamaño de un continente La sola India Salió de la India Le dio la vuelta a toda la península La mega península de la India Y siguió avanzando hacia lo que hoy es Tailandia Y lo que es Myanmar Y lo que es Indonesia Y siguió subiendo y llegó hasta China y Japón ¿Quién lo impulsaba para llegar hasta allá? La sangre de Jesucristo Porque cuando la sangre de Cristo circula por tus venas Tú empiezas a sentir que ya no puedes quedarte como eras antes Ya tienes que empezar a actuar como actuó Jesucristo Hay una santa que todos queremos mucho Una santa que le sucedió esto Ella estaba en una comunidad religiosa Y todas las comunidades religiosas son fundadas por el Espíritu Santo Todas Ella estaba en una comunidad religiosa muy hermosa Dedicada a la educación Esta religiosa Sin embargo sentía en su corazón algo que ardía Ella tenía una inquietud especial por los pobres Por los más pobres Por los pobres entre los pobres Por esos pobres a los que nadie voltea a mirar Esta religiosa se llamaba Teresa Y hoy la conocemos como Teresa de Calcuta ¿Qué hizo que esta mujer buscara ese género de vida? Que puede decirse casi el más difícil de todos Empezara a recoger por dioceros indigentes Gente medio loca Enloquecida de dolor y de desprecio En las calles de una ciudad Que no voltea a mirar A los que considera basura humana ¿Qué hizo que esa mujer diera ese paso? La sangre de Cristo La sangre de Cristo El palpitar de la sangre de Cristo Que tiene poder Hizo que ella no se quedara tranquila El Padre Ceciño dice Jesucristo me dejó inquieto La sangre de Cristo Ese fuego del amor de Cristo Hace que tú no te puedas quedar quieto Hace que tú digas Yo tengo que hacer algo Yo tengo que hacer algo Yo tengo que hacer algo Yo no me puedo quedar así ¿Por qué? Porque hay un fuego que arde en mi corazón Como le sucedió siglos atrás En el siglo VI antes de Cristo Un gran profeta llamado Jeremías En el caso de Jeremías Lo que sucedió Es que este hombre Era un predicador Ese era el carisma que él tenía Él era un predicador Y lo que le sucedió a Jeremías Fue que Jeremías empezó a recibir Mucha persecución Porque predicaba la palabra de Dios Y a veces la gente No quiere oír el mensaje de Dios A veces la gente Quiere callar Amordazar el mensaje de Dios La gente no quiere Escuchar al Señor Eso le pasó a Jeremías Que la gente se le opuso Y Jeremías Simplemente se cansó Se cansó de que todo el mundo Le hiciera la guerra Se cansó de que siempre Querían matarlo Se cansó de quedarse sin amigos Yo creo que a cualquiera de nosotros Nos podría pasar eso Es aburrido Que siempre te estén haciendo el vacío Alejándose de ti Calumniándote Buscando como echarte a perder Metiéndote a la cárcel Persiguiéndote Amenazándote de muerte Esa fue la vida de Jeremías Por meses Y meses Y meses Finalmente Jeremías dijo Se va a acabar esto Ya 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 me cansé No más No voy a hablar más Ya no voy a hablar más De parte de Dios Y verá que ya dejan de molestarme Efectivamente Dejó de hablar de Dios Por la mañana Pero por la tarde Ya no se aguantaba ¿Por qué? Dice él Porque la palabra Era dentro de mí Como un fuego Que quemaba mis entrañas Cuando Dios Está dentro de nosotros Cuando la sangre de Cristo Que tiene fuego Cuando el fuego De la sangre de Jesucristo Está corriendo por tus venas Tú sientes Que no puedes Detenerte No puedes Y Jeremías Era llevado Por el mismo Espíritu Santo Que un día Recibirían los apóstoles Porque así definimos Al Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica Decimos que es el Espíritu Que habló Por los profetas O sea que Jeremías Sentía ese fuego Que estaba ardiendo Dentro de él Y Jeremías Ya no se aguantaba Ese fuego Y él mismo dice Llegó el momento En el que ya no me aguanté Y tuve que Volver a predicar Porque el fuego Porque el fuego del Señor No nos deja en paz Como decía hermosamente Un predicador Cristo te da la paz Pero Cristo No te deja en paz Ya te lo aprendiste Cristo te da la paz Pero Cristo No te deja en paz O sea que los cristianos Que están en paz Que están tranquilos Viendo pasar la vida Los cristianos Que como decimos En muchos países Se parquearon Al borde del camino En otros países Dice Se estacionaron Al borde del camino Y en otros países Dice Se aparcaron Al borde del camino Pero todos Entendemos lo mismo Hay cristianos Que iban por su camino Y un día dijeron Bah Eso que importa Al fin y al cabo Que si quieren Si quieren legalizar Lo que quieran legalizar Hagan lo que quieran Con su puerca vida Hagan lo que quieran Lo que quieran Entendieron Got it Hay gente que toma esa actitud Legalicen lo que quieran Ahora que van a legalizar Ahora que quieren La heroína Legalicenla si quieren Que más van a legalizar Ya legalizaron el matrimonio Con hombre, mujer, animal, o cosa Lo que sea Como quieran Esta bien Legalicenlo Si alguien quiere casarse Con un sofá Que se case Hay gente que toma Esa postura cómoda Al fin y al cabo A mi no me afecta Yo voy a seguir mi vida Como yo quiera Ese es un engaño Ese es un engaño Si acaso fuera cierto Que no lo es Si acaso fuera cierto Que no te va a afectar a ti Tus hijos Van a tener que oler La atmósfera que tu les dejaste Si acaso fuera cierto Que a ti no te va a afectar Entonces El cristiano Aparcado Estacionado Parqueado El cristiano que dice A mi no me afecta Ese cristiano que simplemente Deja pasar la vida Ese cristiano No sabe No sabe No sabe De donde viene Y por supuesto Tampoco sabe A donde va La verdad es que El corazón de Cristo Es la gran fuente El gran manantial El gran impulso De la divina misericordia Y la verdad es que La sangre de Cristo Cuando llega a nosotros Nos pone en movimiento No hace mucho Los colombianos Hemos tenido una alegría Atención Que no todos son tristezas En Colombia No Porque a veces Todo lo que sale De Colombia Es otra vez Van a proyectar La serie de Pablo Escobar Ay Dios mío Otra vez Van a hablar Y cuando no hablan De Pablo Escobar Entonces hablan De Sofía Vergara Y yo a veces No estoy seguro Que es mejor Porque yo pienso Mucho en la juventud Y yo no sé Si con el debido Respeto a la señora Sofía Vergara Esa es una buena Referencia para las niñas De este país Yo no tengo claro eso Entonces yo estoy cansado De que de mi país Salgan tantas noticias malas Pero hay una noticia Buena que tuvimos No hace mucho Que fue la canonización De una santa mujer Entre otras cosas Y no se ofendan Mis demás amigos De otros países Hay colombianos por aquí ¿Quién levanta la mano? ¿Quién es de Colombia? Ay hay un colombiano Hay un solo colombiano ¿Dónde hay más colombianos? Otra vez Levanten la mano Los colombianos Mire yo creo Que te quiero mucho hermano Bueno pues Para mi hermano colombiano Y para mi es una gran alegría Contarles Que Fue canonizada Una santa religiosa En la cual ardía El fuego del amor De Cristo El nombre de ella Es Laura Laura Montoya Esta mujer Estaba ardiendo en fuego La base social alta Ese tipo de personas Que son conocidos como malls Por aquí Lo que quieren los centros comerciales Es que nosotros Nos hagamos siempre la pregunta ¿Qué me hace falta? Ya tengo este celular ¿Qué me hace falta? El siguiente modelo Y después de ese ¿Qué me hace falta? El siguiente modelo Ya tengo este carro ¿Qué me hace falta? El siguiente modelo Siempre le hace falta uno El siguiente modelo Siempre, siempre Y todo hay que pagarlo Y siempre el comercio quiere Y siempre el mundo quiere Y siempre el mercado quiere Que nosotros nos preguntemos Una y otra vez ¿Qué me hace falta? Me hace falta más ropa Me hace falta más joyas Me hacen falta más vacaciones Me hacen falta más aparatos Más Muchos más aparatos Y todo lo queremos solucionar Con aparatos A veces estos aparatos electrónicos Se les llama gadgets Todos queremos solucionarlo Con más aparatos Hay aparatos para todo Si ustedes no me creen Que hay aparatos para todo Escuchen la siguiente historia He traído este celular Para contarles La siguiente historia Si ustedes examinan Este celular A la distancia que está la cámara No se va a notar Lo que yo voy a decir Ustedes notarán que Mirándolo así Se dan cuenta Que la pantalla está sucia ¿Por qué está sucia? Porque es un celular Que yo utilizo todo el día Entonces tiene huellas ¿Cierto? Tiene manchas Tiene algo de polvo O sea está sucia La pantalla de mi celular Es posible que la pantalla De tu celular También esté sucia Por ahí De tiempo en tiempo Cada uno de nosotros Limpia la pantalla Del celular Bueno Resulta que Te voy a vender Un robot Para limpiar Pantallas de celular ¿Estás serio? Sí, estoy Existe un robot Para limpiar Pantallas de celular Se parece a una tapa De una botellita De esas de agua Y tú lo pones aquí Y tiene una pequeña batería Y eso se enciende Y entonces suena Y se va moviendo Y como es un robot Entonces va recorriendo Toda la pantalla Y finalmente Después de como 15 minutos Quedo completamente limpia La pantalla de mi celular Entonces ya no tengo Que cargar solamente El celular Ya no tengo que cargar Solamente el cargador Ya no tengo que cargar El cable del cargador Que carga el celular Ahora también tengo que cargar El cargador Que carga el celular Con el cable del cargador Que carga el celular Y tengo que cargar El robot que carga O luego se inventarán Que se inventarán El robot que limpia El cable del cargador Que carga el celular Y resulta que Si uno no tiene El robot que limpia La pantalla del cargador Que carga el celular Entonces uno siente Que no es feliz No, no puedo ser feliz No puedo ser feliz Es decir Todos mis amigos Tienen robot Que les limpia La pantalla del celular Y yo soy el único Que cuando esto está sucio Tengo que sacar un pañuelo ¿Te imaginas? O sea Todos mis amigos Ponen en la mesa Su celular Y ponen sus robots Y siguen conversando Yo soy el único tonto Mamá Yo no puedo ser El único tonto Que saca siempre Un pañuelo Para limpiar La pantalla del celular Mamá Mamá Cómprame Cómprame Compra Compra Mamá Compra Ese muchachito Luego crece Luego cuando crece Ya gana dinero Entonces Sigue adentro Repitiendo Compra 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 Hay que comprar Hay que comprar Otras cosas Yo he contado Alguna vez Una anécdota Que sucedió En este país Por el que hay que orar Todos los días Debemos amar El país que nos recibe Ese país Es los Estados Unidos De América Y todos los días Hay que orar Por este país Todos los días Yo amo este país Por eso también sufro Por algunas cosas Que pasan en este país Porque lo amo Una vez un padre En una homilía Yo estaba En la misa Pero yo no estaba Diciendo la homilía Y el padre En la homilía Le dijo a la gente Ahí en la iglesia Les dijo Ha llegado El tiempo de cuaresma Era tiempo de cuaresma En esa época Ha llegado el tiempo De cuaresma Vamos a hacer Una coleca Vamos a recoger Pero esta vez No vamos a recoger Dinero ¿Saben lo que vamos A recoger este año? Yo me puse a pensar ¿Qué va a recoger este hombre? Pues será mercados O será libros O será ropa Dijo Este año Vamos a recoger Aquellas cosas Que ustedes han comprado Y que la tienen En el sótano De su casa Y nunca las han utilizado El famoso basement ¿No? Ustedes van a traer Aquí las cosas Que han comprado Y que nunca han utilizado Y yo dije Este padre Está mal de la cabeza O sea ¿Cómo se le ocurre Que una persona Va a comprar algo Y ni siquiera Lo ha estrenado? ¿Cómo se le ocurre Que alguien va a tener En el sótano Cajas de cosas Que ha comprado Y que nunca ha usado Para nada? Oye Al otro día No cabían las cajas En la iglesia No cabían las cajas Porque la gente Resulta que le dicen Mira Está En gran rebaja Está en gran rebaja Este cuchillo Especial Para limpiar Piel de elefante Normalmente Este cuchillo Vale 315 dólares Lo estamos vendiendo Por solo 80 dólares El cuchillo Para limpiar Piel de elefante No vas a comprar Es 315 Hoy está 80 Y el 80 Ya incluye impuestos Si Pues vamos a comprarlo Y así terminamos Comprando Y comprando Y comprando Cosas Comprando cosas Todo tipo De cosas Compramos Una vez Entré a la casa De un amigo Y vi un aparato Que yo no sabía Que era Parecía como Como un cortaúñas Gigante Y le dije ¿Qué es eso? Y me dice Esto es para limpiar Garras de osos polares Estaba en rebaja Pero Pero cuando vas a tener Un oso polar Padre Uno nunca sabe Uno nunca sabe De manera Oye Estamos en el país Donde la gente Compra Lo que sea ¿Y cómo logran Que compremos Todo eso? ¿Por qué alguien Tiene un cortaúñas Para garra de oso polar? ¿Cómo es posible Que alguien tenga eso? Por Dios O sea Eso tiene que ser un chiste Eso no puede ser verdad Pero ahí estaba Yo lo vi A veces tengo pesadillas Con ese cortaúñas ¿Cómo es posible Que alguien tenga Una cosa de esas En la casa? ¿Cómo es posible? Respuesta Porque el mercado Se alimenta De hacernos Una Y otra Y otra vez La misma pregunta Y sabes ¿Cuál es la pregunta Que nos hacen? ¿No? ¿Qué es lo que te hace Falta? ¿Qué es lo que te hace Falta? Siempre nos preguntan eso Y cuando uno Se hace la pregunta ¿Qué es lo que te hace Falta? Uno termina Comprando Un robotsito Que limpia la pantalla Del cargador Que carga el celular Porque uno vive Porque uno vive Preguntándose ¿Qué es lo que me hace Falta? Cristo cambia Completamente Las cosas ¿Cómo las cambia Cristo? Cristo cambia Las cosas Porque Cristo No te hace La pregunta ¿Qué te hace Falta? Sino más bien Esta otra ¿Qué te hace Falta? Dar Fíjate El mercado Nos pregunta ¿Qué te hace Falta? Pero Cristo Agrega Otra palabrita ¿Si ves? El mercado Pregunta ¿Qué te hace Falta? Y Cristo Pregunta ¿Qué te hace Falta? Dar Dar Otra vez El mercado Te pregunta ¿Qué te hace Falta? Lo de repetir Es muy Escuelero Pero es genial Porque a uno No se le olvidan Las cosas Así que vamos A hacer el ejercicio El mercado Te pregunta ¿Qué te hace Falta? Y Cristo Te pregunta ¿Qué te hace Falta? Uy que bien Mi único problema Es que yo noto Que hay que Orar Por la sanación De la garganta De los varones Yo veo Que las mujeres Pueden hablar Pero los hombres Tienen un impedimento En su laringe Y no logran hablar No logran Quizás hay que hacer Una oración Señor Sana Sana Las laringes De estos hombres Para que puedan hablar A ver Varones Varones Incluyendo El único Colombiano Por favor No se vaya a ir Hermano No me deje solo Menos mal Que yo siempre Hablo bien De México Lindo y querido Mexicanos Si hay aquí Algunos Que viva México Pero también Hay otros países Por ejemplo Yo sé que hay Amigos Ecuatorianos Ay Ay Ecuatorianos Levanten la mano Los ecuatorianos Mira Eso sí Bueno Varones Varones De todas Las naciones Vamos a preguntar El mercado ¿Qué es lo que te Pregunta? Y Cristo ¿Qué te Pregunta? Eso sí Ve Ve que México Es que faltaba México Bueno Mujeres De todas Las naciones Incluyendo Españolas Que también Las hay Atención También Las hay No voy a Preguntar Pero yo sé Que hay Españolas Aquí Bueno Mujeres De todas Las naciones ¿Qué es lo que El mercado Os pregunta? ¿Qué te Hace Mal Y qué es lo que Cristo Te pregunta? ¿Qué te Hace Mal Cuando Cristo Llega A nuestra Vida Nos cambia La pregunta Y uno Empieza A descubrir Que uno Tiene Mucho Que puede Dar De talentos De tiempo De ternura De compañía De escuche Es impresionante Aún en los barrios Más pobres La mayor necesidad De las personas Suele ser Alguien que me dé Tiempo Hace una semana Yo no estaba En Estados Unidos Estaba en el norte De Colombia Estaba Estaba En una De las parroquias Más pobres De la ciudad De Barranquilla Allá En el Caribe Colombiano Estábamos Con un grupo De misioneros Laicos Allá En Barranquilla Y fuimos A un lugar Especialmente Difícil De una parroquia Que ya es Bastante Pobre Uno se imagina Que esas personas Lo único que quieren Es denme comida Denme dinero Denme ropa No es cierto Sabes Que era lo que Más pedía La gente En ese lugar Abrazos Y tiempo Para que alguien Escuche Abrazos Y oídos Y es verdad Que muchos de nosotros No tenemos Grandísimo dinero Eso es cierto No tenemos Grandísimo dinero Aunque todos Podemos dar También algo De dinero Es verdad Que no tenemos Grandísimo dinero Pero sabes una cosa Todos tenemos Capacidad de dar Amor De aportar Talento De dar Tiempo Y de dar Escucha Yo le pregunté A un psicólogo Yo tengo un hermano Que es psicólogo Y soy amigo De varios psicólogos Lo cual pues Ayuda A conservar Mi sanidad mental Bueno Entonces Le pregunté A uno de estos psicólogos Por la epidemia De suicidios Que hay en todo el mundo Porque hay una epidemia De suicidios en el mundo Y es lo que nadie cuenta El suicidio mata Muchísima más gente Que el terrorismo ¿Sabías eso? Siempre nos hablan Del terrorismo El peligro del terrorismo Los terroristas Las bombas Las explosiones Y luego Otro En otro lugar En los Estados Unidos Y todo el mundo dice Otra balacera Otra vez Otra vez Otras muertes Pero hay Una epidemia De la que muy poquito Se habla La gente se está matando ¿Sabes cuál es la primera Causa de muerte En Inglaterra? Por lo menos Entre los varones Ya lo adivinaste Es el suicidio Muere más gente Por suicidio Entre los varones Entre las mujeres La cosa cambia Muere más gente En Inglaterra Son cifras bien estudiadas Muere más gente En Inglaterra Por suicidio Que por cáncer Muere más gente Por suicidio Que por ataque al corazón Muere más gente Por suicidio Que en accidente de tráfico Muere más gente Por suicidio Que por infección Es decir Que el verdadero cáncer El verdadero ataque Y la verdadera infección Es el suicidio Pero nadie habla de eso ¿Y qué es? Entonces yo le preguntaba A un amigo psicólogo ¿Cuál es la mejor prevención Para el suicidio? Es decir ¿Nosotros qué podemos hacer? Porque es verdad Que los centros De atención Psicológica Son muy limitados Y a veces pagar un psicólogo Es muy costoso Y me decía él ¿Sabes qué es lo primero Que necesita una persona Cuando tiene problemas? Que alguien la escuche La prevención El camino de prevención Número uno Contra el suicidio Es tan sencillo ¿Cómo? Sentarse a oír A tu amigo Sentarse a oír A tu amiga Ese es El primer camino ¿Quieres prevenir El suicidio En tus hijos? Siéntate a escucharlos ¿Quieres prevenir El suicidio En tus compañeros De trabajo? Siéntate a escucharlos Eso es algo Que todos podemos hacer A veces dice uno No, pero yo ¿Cómo puedo acabar Con el hambre En el mundo? Yo soy muy pobre Al contrario Si alguien me puede dar Bien pueda Pero hay algo Que todos podemos dar Podemos dar mucho De nuestro tiempo Y no es mentira Y cuando el Papa Francisco Habla de la revolución De la ternura Y cuando el Papa Francisco Habla de la importancia De tener expresiones De afecto De cercanía Y de apoyo En el círculo familiar No está diciendo Tonterías El Papa Francisco Está salvando vidas Óyemelo bien Y tú puedes ayudar A salvar vidas Si te encierras Únicamente En tu trabajo En tus asuntos Tus negocios Y tu plata Quizás Tu pequeño imperio Está creciendo Pero pregúntate ¿Cómo están Los que viven Alrededor tuyo? Quizás hay un compañero Tuyo de trabajo Que simplemente Necesita de una hora Hora y media Para que tú lo oigas Y escuchar A una persona Es el recurso Primero para impedir Las depresiones Más fuertes Y para impedir Esa epidemia Para frenar Esa epidemia De suicidio De la que casi nadie habla En este país Muere mucha más gente En este país Muere mucha más gente Por suicidio Que por terrorismo Pero si tú le preguntas Al americano medio ¿Cuál es la amenaza Más grande Para el país? ¿Qué te van a decir? Los terroristas Se van a meter Los terroristas Incluso anda por ahí Alguien diciendo Tenemos que levantar Una pared gigantesca Para que no entren Más terroristas No sé si hayan oído Noticias Pero la gran amenaza No son los terroristas Óyeme bien La gran amenaza No son los terroristas La gran amenaza ¿Sabes cuál es? El terror Es distinto La gran amenaza No son los terroristas Sino el terror Pero ¿A cuál terror Estoy refiriéndome? El terror de vivir El terror De no encontrarle Un sentido Ni un propósito A la existencia Y tú y yo Podemos ayudar A muchas personas A muchas personas Podemos ayudar ¿Y sabes qué se llama eso? Eso se llama ser Agentes de misericordia La palabra agente Viene del verbo latino Hago, agis, ayere Que quiere decir Obrar, actuar, hacer Agentes de misericordia Gente que hace presente La misericordia de Cristo Así como San Francisco Javier Recorrió en el siglo XVI El mundo entero Para llevar la noticia Del amor de Dios ¿Cómo es que tú No puedes pasar Al otro cubículo En tu trabajo Para brindarle una mano A ese que está ahí Hoy hundido En su depresión? Si Francisco Javier Pudo recorrer En aquella época 20 mil 30 mil kilómetros En condiciones Realmente arduas Complejas ¿Por qué no vamos A poder tú y yo Atravesar la calle Para llegar Donde ese vecino Que está hundiéndose En la depresión? Eso se llama Ser agentes De misericordia Si Francisco Javier Y Pedro Claver Y tantos santos Misioneros Como Laura Montoya Se han hecho Maravillas Porque han sido Impulsados Por el amor de Cristo Yo te hago una pregunta ¿Es que hay un Cristo Para los santos Y otro Cristo Para nosotros? ¿Es que hay un Cristo Que los mueve a ellos Y a nosotros Nos mueve a otro Cristo El Cristo de ellos Si es grande Y el Cristo mío Es chiquito Es el mismo Cristo El mismo Cristo Que hizo santa Santa Catalina El mismo Cristo Que hizo santa Santa Mónica El mismo Cristo Que hizo santa Teresa de Calcuta Es el mismo Cristo Es el que obra en ti hermano Es el que obra en mí Es el mismo Cristo Cristo no ha cambiado El amor de Cristo No cambia Jesucristo Nos dice la carta A los hebreos Es el mismo Ayer Hoy Y Siempre 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 Por eso el reto Es que permitas Que Cristo te cambie La pregunta Ya te dije El mercado Lo que te pregunta Es que me hace falta Y Cristo Cambia la pregunta Que me hace falta Dar Dar Y hay algo sorprendente Que le sucede A las personas Que se están preguntando Todo el día Que me hace falta Que se llenan De amargura Se llenan De frustración Se llenan De amargura Hay una propaganda De televisión Un comercial Que lo describe Perfectamente Muestra un hombre Un hombre Va a salir De salir El siguiente modelo Y se lo va a perder Y por eso Está llorando Esa es Una manera Chistosa De describir Una realidad Y esa realidad ¿Cuál es? La realidad Es que la gente Que vive pendiente De la pregunta Que me hace falta Vive llena de amargura Y vive llena de envidia Porque apenas compra uno El último teléfono Y queda endeudado Y queda con el cupo de crédito Que ya no puedo Comerme una empanada El día que tú compras El último modelo De teléfono Ay por fin Tengo el último Samsung Anuncia Su nuevo teléfono Ay ya tengo El último iPhone Por fin Tengo el último iPhone Hay un nuevo Keynote Apple Announces Apple Is glad Announce The new The brand new Model Y dice uno Otra vez Me quedé atrás Otra vez Me quedé atrás Otra vez ¿Cuál es el fruto Hermanos De esa mentalidad De que me hace falta? ¿Cuál es el fruto? El fruto es egoísmo El fruto es amargura El fruto es envidia Porque en el comercial Ese que les cuento Yo no sé ¿No fue usted Que salió en ese comercial señor? Yo creo que fue Él el que salió ahí Sí Creo que fue Él En ese comercial La cosa chistosa Es que este hombre Está triste Porque salió El siguiente carro ¿No? Está así Todo deprimido Y todo amargado Y todo triste Ese es el fruto De la mentalidad Que quiere infundirnos El mundo Que vivamos siempre Amargados Siempre Persiguiendo Una felicidad Que cada vez Se nos aleja más Ay Si yo alcanzo Si yo alcanzo Ese carro Voy a ser feliz Lo alcancé No todavía No voy a ser feliz Me falta el otro Pero si yo alcanzo Ese otro carro Y que fue lo que sucedió En este país En el año 2008 Que la burbuja Del crédito Estalló Porque resulta Que la gente Estaba viviendo Muy 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 Por encima De sus medios Eso quiere decir Que Estamos en un país Y así es En muchas otras partes En donde uno dice Buenos días Y le responden Aquí está su tarjeta De crédito Pero es que yo no quiero Una tarjeta de crédito No, no Téngala Téngala Y acumule puntos Pero ya no tengo Donde acumular puntos Acumule puntos Le dije Entendió Acumule puntos Solo puede venir Aquí a comprar Para que acumule puntos Y cuando usted Haya traído Todo su sueldo Aquí Por fin Tendrá puntos ¿Entendió? Sí Sí señor Sí Voy a traer Todo mi sueldo Aquí Y acumularé puntos Pero rápido Ok Entonces ¿Qué pasa? Que la gente Empezó a llenarse De tarjetas Y tarjetas De crédito ¿No es verdad? Estoy inventando Y entonces La gente empezó a comprar Porque todo era Tarjeta de crédito Mi amigo El que tenía El corta uñas Ese es que me parece Estarlo viendo Lo pagó a crédito No puede ser Es decir A ver ¿Qué hay en una cabeza Que compra un corta uñas Para garra de oso polar Y lo paga a crédito? A ver Pero así está la gente Así está la gente Y entonces le dije Bueno Pero ya llevas Diez años Con ese corta uñas Y todavía no ha aparecido Ningún oso polar ¿Qué vas a hacer? Entonces me dijo Bueno Puede servir para mi suegra O para algo No sé Y todo lo pagamos A crédito Y sentimos Que tenemos dinero Porque todo lo podemos Pagar a crédito Esa es la lógica Del mundo ¿Qué me hace falta? ¿Qué tengo que comprar? Para ser feliz Y nunca soy feliz En cambio La pregunta La pregunta de Jesús Es ¿Qué me hace falta? 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 Porque cuando tú Cuando tú das tu talento Para la gloria de Cristo Cuando tú das De tu tiempo Y de tu esfuerzo Para ayudar a los hermanos Cuando tú empeñas De lo que tienes Para servir a otros Eso sí se llama Alegría O sea O sea que ser Agentes de misericordia Es encontrar El camino De una vida Con propósito Y de una vida Con alegría No es tan difícil Como dicen en inglés It's not that difficult No es tan difícil De verdad No es tan difícil Llevar una vida Con propósito No es tan difícil Únete A una comunidad Únete a un buen grupo Empieza a servir Empieza a dar Empieza a crear Una diferencia En la vida A otras personas El Papa Francisco Nos dijo una cosa Muy hermosa En su primer documento Evangelii Gaudium Nos dijo algo muy bello Teníamos que Primerear Ese verbo Como que se lo inventó Él Primerear ¿Sabes qué es primerear? Llegar primero Llegar primero Ser el primero El que da el primer paso El primero que perdona El primero que sirve El primero que busca El primero que apoya ¿Qué tal que nuestras comunidades Empezaran a acostumbrarse A eso? A primerear Se necesita A ver ¿Qué hacemos? Se necesita Que hay que mover esta mesa Aquí estoy yo Estoy listo Tengo salud Tengo fuerza Almorcé bien ¿Por qué no voy a poder ayudar? Yo puedo ayudar Yo puedo primerear Yo puedo llegar primero Se va a abrir Un nuevo ministerio En la parroquia Necesitamos personas Que nos ayuden A visitar a los enfermos Tú tienes tiempo Cada uno según su carisma Cada uno según sus circunstancias Pero todos podemos ser Agentes de Misericordia Necesitamos gente Que nos ayude Con la liturgia Aquí estoy yo Yo puedo ayudar Yo puedo aportar Necesitamos gente Que nos ayude A recoger fondos Porque vamos a levantar Una escuela en Haití Aquí estoy yo Yo puedo ayudar Este es un país Donde se pueden hacer Muchas cosas Yo quiero ayudar allá Yo quiero estar primero Yo voy a dejar de pensar En qué me hace falta Y voy a empezar a pensar ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Y cuando uno empieza A pensar de esa manera La sangre de Jesucristo Cada vez nos lleva Más ¿Tú qué opinas De Francisco Javier Cuando pasó Por el sur de África Y empezó a remontar El camino Para llegar a la India Oye ya Eso es mucho viaje Es que yo no me puedo Imaginar eso Pero él no estaba contento Porque la sangre de Jesús Cada vez te lleva A otra frontera Y es tan hermoso Lo que dice El capítulo 16 Del Evangelio según San Marcos Dice Id Y anunciad El Evangelio A toda la creación A toda la creación Quiero terminar Esta reflexión Ustedes ven Que son palabras Muy sencillas O sea Yo no procuro Yo no estoy pensando Aquí en decir Cosas muy originales Solamente quiero Que todos nos enamoremos De Jesús Que todos le abramos Espacio al poder De su sangre redentora En nuestra vida Y de verdad Que seamos agentes De misericordia Pero de verdad De verdad Ve pensando Mientras yo termino De hablar Ve pensando Que cambios Vas a traer a tu vida Porque tú no vas a seguir Simplemente Echado en una poltrona Mirando televisión O consultando En tu Facebook Otra vez A ver si aparece Un meme chistoso Por favor Dedícale a los memes Un máximo De 12 minutos Al día Por favor Hay otras cosas A las que hay que Gastarle la vida También Entonces Mientras yo termino Mi historia Tuve pensando Que diferencia Vas a traer A tu vida Pero mi historia Tiene que ver Precisamente con México A donde he ido También a predicar Varias veces Esto que les cuento Viva México Esta historia Que les voy a contar Sucedió en San Luis Potosí Un lugar que he visitado Unas dos o tres veces Miren Estábamos hablando Precisamente De como la iglesia Es misionera Y como la iglesia No tiene fronteras Y un pensamiento Muy bonito Que les compartía Es Ya ustedes Se están preparando Para evangelizar En Marte ¿En qué? Marte El planeta Marte Por favor De los que están aquí ¿Quiénes de ustedes Tienen 60 años O menos? 60 años O menos Somos varios Yo creo Muchos Somos muchos Gracias Pueden bajar la mano Mira Según los estudios Los que tenemos 60 65 años O menos No nos moriremos Sin ver La primera Colonia Humana En Marte Es un hecho Es un hecho Ustedes Ustedes Por ejemplo Que son jóvenes Usted señor Para que no diga Que todo se lo pregunto A usted ¿No? Usted ¿Qué edad tiene usted señor? 45 Ya casi le cantamos Las mañanitas Bueno 45 años Este hombre Con toda probabilidad Va a ver Por la televisión O por internet De las noticias Primera Colonia Humana En Marte ¿Y saben por qué me acordé San Luis Potosí? Porque uno de los niños Un niño que estaba Yendo a la predicación Un niño que Cuando yo hice esa predicación Tenía 9 años de edad Ahora tendrá 11 o 12 ¿Sabe lo que me decía Ese potosino? Me decía Pues padre Yo quiero ser sacerdote Muy bien me parece Y sabe Yo quiero ser De los que va a evangelizar A Marte Así se empieza El evangelio No tiene fronteras ¿O qué? ¿O le vamos a entregar Marte a los ateos? ¿Le vamos a entregar Marte a los mazones? ¿Le vamos a entregar A los agnósticos? No Tiene que haber Algún padre Que vaya a celebrar La primera misa En Marte Pero por favor No me digan Que sea yo Porque si me lo dicen En este momento Como ese viaje No tiene retorno Como está la tecnología Yo voy a entender Es que no les gustó La charla Y quieren deshacerse de mí Pero así funciona La caridad ¿Tú crees Que Francisco Javier Pudo devolverse? No Él fue A entregar Toda su vida Por la India Por China Por Japón Ese era el martes De su tiempo Ese es Jesús Esa es la fuerza De la misericordia Esa es ¿Dónde está tu Marte? ¿Dónde está? ¿A dónde vas a entregar Tu vida? Si yo sé Lo que me vas a decir Padre Pero es que yo Primero tengo unos hijos Yo sé Yo sé Y tus hijos Por supuesto Son tu primer deber Y que Dios bendiga Tu hermosa familia Pero permíteme Que te diga Tu vida Tampoco se agota Solo en los hijos O sea Los hijos Son los primeros De acuerdo Pero no se agota Solamente Así que piensa Tú por favor ¿Dónde está Tu Marte? ¿A dónde vas a entregar Tu vida? ¿Dónde vas a hacer Una diferencia? ¿En dónde vas a dejar De preguntar ¿Qué me hace falta? Y por última vez Vas a preguntarte ¿Qué me hace falta? Que se escuche ¿Qué me hace falta? La última vez ¿Qué me hace falta? Pongámonos de pie Para una oración Mis hermanos Porque queremos ser Agentes de misericordia Queremos que el poder De la sangre de Cristo Haga de nosotros Historias Nuevas De amor Historias Nuevas De amor Tú no vas a ser De los que esperan A que el mundo cambie Tú vas a ser Parte del cambio Tú vas a ser Parte del cambio Bendice Señor Esta hermosa asamblea Bendice Señor A estos hombres A estas mujeres A estas parejas A estas familias Bendice Señor A estas religiosas Y a estos sacerdotes Bendícenos Señor Con la gracia Y el poder De tu espíritu Que el bullir Precioso Que el susurro Fascinante De tu sangre Llena de fuego Llegue a nuestros corazones Que ese poder Que esa sangre Que esa unción Llegue a nosotros Señor Para que seamos Transformados Por el poder De tu espíritu Y seamos Verdaderos testigos De tu amor Que no conoce Fronteras Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén.